No toquen No toquen No toquen It all It is Ti federal Tool Toquen That No se quiera porque no soy un pagador Que por qué son las pegas los que debo en todo el Ecuador Que lo que yo no agarro fuego Que lo que yo juega no puedo Gracias a Dios que no debo más de mil pesos no debo Más de mil pesos no debo calabarme Lo caldo que me lavo Lo caldo que me lavo Y al culpero que me lavo yo me lavo a la portadera La lavo a la portadera Y a la que me lavo se quiera porque no soy un pagador Porque no soy un pagador Que por qué son las pegas los que debo en todo el Ecuador Que lo que yo pagarlo fuego Que lo que yo pagarlo fuego Gracias a Dios que no debo más de mil pesos no debo Más de mil pesos no debo Hasta que te llevo como lleno para regla del terreno Bueno, yo tengo mi pedo Que de chorro que mi no ha dado un pagador Con zapadero mi barra Aunque sí, pero puede ser un pagador Un calado de la banda que de un millón, ay no tengo mellón Ay no tengo mellón, pobre todo, no sé que soy pobre que pasa mi situación Me pasa mi situación, no tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero No tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero No tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero No tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero No tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero No tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero No tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero No tengo en el extranjero, no tengo en el extranjero y no se cuelga lladero tengo una cuenta lladero para que no se coge el llanto que al lado yo me muero cuando acabo yo me muero y escucha mejor el pez y me de que le está cantando me de que le está cantando me de que le está cantando y el nube yo me abandullero el nube yo me abandullero cuando acabo yo me abandullero y yo no me saco el cuero escucha mejor el pez y me vuelvo a bajar ay vuelvo a bajar porque escucha mi garganta como la yuna del rajo cuando acabo yo soy como el topo de los canticos de rabo en gado de rabo en gado me de que le está cantando y no se cuelga llanarme aunque hay una... cuando me voy a bajar como no me voy a bajar El aparto trabajando y el colegio en el siguiente yo empezaba a rocar Yo empezaba a rocar, yo me mudé a sacar cuenta que es lo que me había quedado Lo que me había quedado, yo lo que tenía, yo me lo he reventado Ay, mi casa señor cura y le gusta esos mis pecados Los mis pecados me dijo que para nada es una churra campechana Ay, una churra campechana, ay, una churra campechana Ay, capitana, pa' que el gato baja toda la de la otra semana Ya se va a estar semana y el lunes o la mañana ve que me voy a ir La iglesia extrema, ay, capitana, pa' que el gato baja toda la de la otra semana Y sí, es que el gato baja toda la de la otra semana como la panela de allá, y el morro de curazao. El morro de curazao, que en tierra lo diga en tierra, y lo acusaría y me gustao. ¡Ah! 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 ¡Ah!